Nuevo récord, más de 31 mil millones de Shiba Inus quemados en el mes de mayo Y todo esto quemados gracias a la comunidad No estamos contando aquí protocolos de ShibaSwap por ejemplo U otras cosas que está haciendo el equipo de Shiba Todo esto es por parte de la comunidad Dice que son más de 31 mil millones Que si nosotros hacemos la conversión al precio actual, ¿cierto? Podemos ver que Shiba está un menos 7% abajo Ha caído todo el mercado, pero no importa Podríamos ver que 31 mil millones de Shiba o 31 billones Son 335 mil 420 dólares 420, 420, 420 Elon Musk, estás aquí Si tú quieres estar al tanto de todas las quemas de Shiba Inus Pues te recomiendo un perfil de Twitter que se llama ShipBurn, ¿de acuerdo? Es un rastreador de quemaduras, transacciones y cálculos, bla, 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 bla Cada vez que se hace una, entre comillas, gran quema de Shiba Sobre todo, no tanto en el precio, sino en el valor de los tokens Por ejemplo, 23 millones de Shibas quemados Y te ponen aquí la transacción, ¿cierto? Tú podrías revisarlo, bla, bla, bla También te avisan cuando se hacen más grandes transacciones O en la última hora, ¿cuántas transacciones? Por ejemplo, aquí te he dicho que en la última hora Ha habido un total de 15 millones de tokens Shibas quemados En una transacción, o sea, fue una sola persona la que lo hizo 15 millones, casi 300 mil Shibas Y por supuesto, la noticia del día de hoy 31 mil 59 millones quemados en el mes de mayo Se dice que esta es la mayor quema por parte de la comunidad Pero no solamente eso, sino que también se hizo la mayor quema histórica En una sola transacción Se dice que una misteriosa billetera hizo historia Al enviar 10 mil millones o 10 billones de Shiba Inu Por un valor de 124 mil dólares O sea, él hizo un tercio de toda la quema Esto fue el 18 de mayo También, Shibborn Portal, que era, digamos Una página en la cual tú podías Sacrificar tus Shibas y te daban Un token de recompensa, ¿cierto? Que se llamaba Ryoshi Vision o algo así, ¿de acuerdo? En ese portal se quemaron Más de 50 mil millones de Shib De la comunidad, ¿cierto? Que quería aportar su granito de arena quemando su Shib Bueno, que al haber comprado el Shiba Pues ya puso su granito de arena Pero digamos que quería poner más, ¿cierto? Pues se quemaron 50 mil millones en menos de un mes Y tú me dirás, ¿pero cómo si se quemaron 30 mil en el mes de mayo? ¿Cómo se van a quemar? 50 mil en menos de un mes, ¿cierto? Los cálculos no me cuadran Esto fue porque se está tomando en consideración Del 22 de abril al 22 de mayo, ¿cierto? También se dice que se está quemando Shiba Inu A través de Amazon ¿Pero cómo es eso? ¿Acaso Amazon tiene un partnership con Shiba Inu Y se puede comprar ahí o no sé qué? ¿Amazon está utilizando el dinero De los dividendos de los accionistas Para recomprar y quemar Shiba Inu? Pues no Lo que sucede es que Shipborn Games de Travis Johnson, ¿de acuerdo? Dice que es uno de los prominentes proyectos Shipburner liderados por la comunidad Este tipo, Travis Johnson Me parece que es un gran impulsador De el Shipburner, ¿de acuerdo? A él se le ocurren ideas Se le ocurren formas de generar ingresos Y con esos ingresos Recomprar Shiba O comprarlo Y después mandarlo a una billetera de quema ¿De acuerdo? A través de Amazon ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, él Puso su link de afiliado ¿Cierto? Pudo haber creado una tienda Con distintos productos No necesariamente tienen que ser de él Por ejemplo, muchas cosas relacionadas con Shiba Y él arma una tienda Pero dentro de Amazon Y tú cuando compras dentro de su tienda ¿De acuerdo? Que no es su tienda Sino que es como una tienda Dentro de Amazon Seguramente ustedes lo han visto De muchos youtubers O influencers Que crean su tienda Con productos que no son de ellos ¿Cierto? Y tú al comprar Pues ellos se ganan una comisión Aquí es lo mismo Él se ganaría una comisión A través del programa de afiliado de Amazon Y con esa comisión Que él gana ¿Cierto? En vez de quedárselo para él Pues él compra Shiba Y lo quema Este tipo es un grande Estoy aprendiendo muchísimas cosas Que no tenías ni idea De las quemas de Shiba Inu Al parecer Hay unos eventos de quema Que se llaman One Cent Dice que One Cent Es un token dedicado A la quema de Shiba Inu Y organizó 5 eventos Semanales De Born En el mes de mayo En el cual quemaron 466 millones Para completar Un total De 2.22 billones A través de 13 transacciones Desde el 14 de marzo O sea, más o menos Un billón cada mes Otra vez Travin Johnson Son Shipborn Games Born's Event Al parecer Este men Él Ha creado juegos O Junto con otras personas Han creado juegos Que están disponibles En la Play Store Yo la verdad Es que no lo tenía idea Dice que hay un juego Llamado Bricks Buster ¿De acuerdo? Dice que está disponible Para jugar en la Play Store Candy Trips Zombie Assassin Y Chiefs Fere Uy, que me costó decirlo Bien Se encuentran entre Algunas aplicaciones Y sus juegos desarrollados Por el individuo Con el objetivo De quemar Shiba Aquí lo mismo Tú juegas, ¿cierto? No sé si los juegos están Mejores o peores Podríamos hacer un video Si tú quieres Probando los juegos La cosa es que No sé si tú te has dado cuenta Pero en todos los juegos Que están en la Play Store O en la gran mayoría Pues aparecen anuncios Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Con los anuncios Que le aparecen, ¿cierto? A la gente que juega Pues ellos obtienen un pago A través de Google AdSense ¿De acuerdo? Con ese dinero que ellos ganan Compran Shiba Y lo queman Yo creo que estos son El tipo de cosas Que tiene que hacer La comunidad, ¿cierto? O el proyecto en sí Yo creo que debería hacerlo Más que la comunidad Para poder bajar este supply Y llegar algún día Quien sabe Al dólar La única forma De que podamos llegar al dólar Es eliminando El circulating supply ¿Y cómo hacemos esto? Pues generando aplicaciones O generando servicios, ¿cierto? Como el programa de Amazon Como los juegos Como hay una lista De reproducción Spotify también Pero que no generaba tanto Donde la gente podía escuchar, ¿cierto? Eso generaba Un poco de dinero A través de los anuncios O de Spotify Premium Y con eso compraban Shiba Y lo quemaban O sea, a través de programas De afiliados O a través de algo Que genere un ingreso, ¿cierto? Que la comunidad pueda ir a ver Se me ocurre, por ejemplo Un canal de YouTube, ¿cierto? Relacionado con noticias de Shiba Y con esos ingresos que genere Puedes ir y recomprar Shiba O no sé Un video en tiempo real Del precio de Shiba Y toda la gente que entre ahí Obviamente va a ver los anuncios Tiene que ser una persona confiable Obviamente Porque si no Obviamente va a ver Que va a estar ganando Muchísimo dinero Porque obviamente La gente de la comunidad Quiere entrar Seguramente le dé click A los anuncios También Entonces ese canal Ganará mucho Y está, digamos La tentación de que pueda Gastárselo Pueda quedarse ese dinero Para él Así que tiene que ser Alguien confiable Yo, por ejemplo Me ofrezco No, no sé si podría Pero bueno Entonces Con esos ingresos que ganan Puede recomprar Shiba Y bajar este Circulating Supply Y ya para ir terminando Veremos Si todos los meses Se quemaran 30 mil millones de Shiba ¿Cuánto tiempo Tendría que pasar Para bajar al supply Suficiente Para llegar a un dólar? Primero que todo Tendríamos que saber Cuál es la cifra Con la cual Shiba Estaría llegando a un dólar Vamos a hacerlo Con el market cap actual Que son casi 6 mil millones ¿De acuerdo? Y este es el supply actual Que también son 549 trillones Entonces para que llegue al dólar Pues el market cap Y el circulating supply Tienen que ser los mismos Y viendo la cantidad de ceros Que tiene Shiba Inu Pues habría que quitarle 5 ceros Así que te habría que quitar Aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Es un poquito más ¿Cierto? Serían unos 400 millones más Para que llegue a este mismo número Pero vamos a acercarnos mucho Ya una vez teniendo Este número en mente Que tendría que tener 5.490 millones de tokens O 5.900 ¿Cierto? El mismo que esté En el market cap En ese instante Pues vamos a volverle A agregar los dígitos Que tenía antes Y le restamos La cantidad de tokens Que debería tener Que son 5.000 ¿Cierto? Le vamos a colocar El mismo número Que el market cap ¿De acuerdo? No es 5.947.802.803 Y nos da este resultado Ya que se parece Mucho al anterior Porque apenas le bajamos 6.000 millones de tokens A los 549 trillones Y ahora lo tendríamos Que dividir Por 31.000 ¿Cierto? Que son los tokens Que se están Quemando En el mes anterior De mayo Pero imaginemos Que todos los meses Hiciera lo mismo Este es 31.000 Si este es 31.000 Millones Entonces No demoraríamos Algo así como 17.714 meses Para poder llegar Al dólar Que si lo dividimos También por 12 Para verlo en años Nos demoraríamos 1.476 años Para llegar al dólar Se ve un poco Imposible la verdad Pero esto es Teniendo en consideración Tanto el market cap Actual Como Los sistemas De quemas actuales En el futuro Pues que podrían Crear un sistema De quema Pero totalmente Magnífico Con el cual No se quemen Miles de millones Sino que ya empiecen A quemarse Trillones de tokens Quizás Ahora quizás Puede parecer poco ¿No? 336.000 dólares Pero si vamos quemando Un poquito por acá Otro poco por acá Otro poco por aquí Y otro poco por acá Esos pocos En el largo plazo Pues van a ser Un gran conjunto Hay muchos canales O influencers Que dicen por ahí Que Chiva Nunca llegará al dólar Pero yo creo que Si la comunidad Teniéndose estos números Claros Tienen fe De que algún día Mediante X sistema de quema Podrían llegar Ya no sé si a un dólar Pero a un centavo Por ejemplo A 10 centavos Pues yo no soy quien Para desmerecerlo Y desmentirlo Y decir que eso Jamás va a volver O jamás va a pasar Cuando la gente Tiene problemas Cierto Pues busca La solución Y de repente Salen ideas Realmente ingeniosas Pero igual me gustaría Saber tu opinión Abajo en los comentarios ¿Tú crees que algún día Llegará a un dólar O llegará a 10 centavos O llegará siquiera A un centavo Puedes dejarlo Aquí abajito Yo leo todos los comentarios ¡Adiós!